Sí, vamos a presentarle a usted todas las opciones que tiene el listo sobre los buses alegres para estas vacaciones. Veamos. Niños, jóvenes y adultos mayores llegaron a la plaza Gerardo Barrios para tomar uno de los nueve buses alegres que este lunes 5 de agosto salieron a diferentes destinos turísticos del país. Estamos aquí desde las 6 de la mañana hasta las 7. Esperamos una hora. Se van despachando las unidades de transporte conforme vamos llenando los listados. Y por seguridad no se preocupe, aquí está tranquilo, aquí nos encargamos de que estén bien seguros. En los buses vamos dando dinámicas. Que hagan uso de los buses alegres ya que están a un costo accesible y es para todo público. Pueden ir personas de la tercera edad, niños, a un cierto costo. Los costos varían entre 5 a 8 dólares. Y a tempranas horas la alegría de los turistas era evidente. Oye, sí, es que hay que aprovecharlas. Vamos a Aguilares, nos conocemos, pues dicen que es bello. ¿Qué piensas tú? Sí, dicen que es bonito. Eso me estaba contando una familia por ahí, que es bonito, dicen. No, hombre, la próxima nos vamos, oíste. Ok, nos vamos, entonces. Los gastos pagados. Ah, bueno, entonces vamos a aceptar esta invitación, así que ya saben, mi jefe, que para la próxima nos vamos. Oye, sí, no, y lo invitamos a él. Sí, ya lista. ¿Para qué destino van ustedes? Para la hacienda Aguilares. ¿Ya conocían ese lugar o es la primera vez que vamos? No, ya conocemos. Es bonito. Muy bonito el balneario. Cuéntenos, ¿qué les gusta de ese balneario? Mira, lo importante es que se está haciendo turismo interno. Sí, bueno, hay juegos para los niños, hay muchos. Hay mucha diversión también, ¿verdad? Todo está bien bonito allí. ¿Estás lista para disfrutar de esta vacación? Vamos a disfrutar, a bañarnos. Para mañana, martes 6 de agosto, último día de estas vacaciones agostinas, los destinos turísticos son Río Zumpul en Chalatenango, Amapulapa en San Vicente y la Costa del Sol. Así que ya lo saben, los buses alegres son una opción para viajar y disfrutar a lo grande de estas vacaciones. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Jennifer Hernández, Noticias Cuatro Avisión.